Aprende cómo asignar gradualmente la cantidad de pulsos por minuto para obtener más velocidad o menos velocidad para tus prácticas de lectura y de estudio de una partitura según el caso. Empieza de una vez a usar un software de partituras como un asistente para tu estudio de música, usando tempos graduales y progresivos para esa partitura que deseas dominar como intérprete. El aprendizaje a velocidades graduales es muy importante porque logras reproducir la partitura a diferentes tempos progresivamente y dominar los aspectos técnicos, rítmicos, melódicos y armónicos de la obra. Veamos entonces cómo sacar provecho de los cambios de tiempo de la reproducción de Muscor y de Make Music Finale para que los uses como una herramienta eficiente de estudio de partituras. Si eres una persona dedicada a estudiar o enseñar la música, este canal es para ti. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical. ¿Qué ganas al estudiar gradualmente las partituras? Precisión. Desarrollas la destreza y el control necesarios para tocar la pieza con precisión cuando logras al fin la velocidad indicada. Fluidez. Obtienes la ejecución fluida y natural de la música evitando errores y tropiezos. Comprensión musical. Ayuda a comprender mejor la estructura y el ritmo de la pieza favoreciendo la interpretación expresiva. Memoria muscular. Avanzas en un proceso de memorización de la pieza a través del desarrollo de la memoria muscular. Prevención de lesiones. Reduces el riesgo de lesiones por movimientos bruscos o repetitivos porque, al tocar a velocidades lentas, puedes vigilar la postura correcta y eliminar tensiones innecesarias. Te voy a mostrar la increíble herramienta auxiliar de estudio que puede ser un editor de partituras cuando lo usas como un reproductor gradual, ya sea reproduciendo la partitura que te interesa o el acompañamiento que usas como referencia para tu estudio. Pero antes, mira estos importantes consejos. Comienza despacio. Es fundamental comenzar a practicar la pieza a un tempo lento, centrándose en la precisión y la fluidez. Aumenta gradualmente la velocidad. Solo después de dominar la pieza a un tempo lento, se debe aumentar gradualmente la velocidad en pequeños incrementos. Sé paciente. Es importante no apresurar el proceso. El estudio gradual de la velocidad requiere tiempo y dedicación. Ten cuidado y evita dejar de tentar por el afán de llegar a la velocidad definitiva, porque aumentar la velocidad demasiado rápido puede provocar errores, falta de precisión, lesiones. Al ir demasiado deprisa a la siguiente velocidad, podría acarrear que descuides la dinámica. La dinámica es decir, las diferentes variables de volumen o de intensidad de la obra que estudias. Al ir demasiado deprisa a la siguiente velocidad, podrías acarrear que ignores la articulación, que juega un papel crucial en la fluidez y en la expresividad a diferentes velocidades. Teniendo esto muy claro, pasemos ya a ver cómo sacar provecho de Make Music Finale y MuseScore, con las funcionalidades que te pueden ser de gran ayuda como estudiante de una nueva partitura. Vamos a modificar el tempo de reproducción en Finale. En la barra de los controles de tempo de reproducción, Make Music Finale te permite establecer el tempo de reproducción de tu partitura. Esto funciona solamente si la partitura no tiene asignadas las marcas de tempo. Si deseas usar un modificador de tempo de fácil acceso para estudiar una partitura a diferentes tempos de reproducción, esta es la opción que nos brinda Finale, pero debes verificar primero que no haya marcas de tempo. Así podrás configurar fácilmente desde la barra de reproducción de Make Music Finale, los tempos de estudio para tus prácticas musicales. Si prefieres usar también el sonido del metrónomo activado en Make Music Finale, aprende ya a activarlo. Selecciona el menú MIDI audio, metrónomo y cuenta previa, o verifica que tienes activada la barra de controles de reproducción yendo al menú Ventana, Controles de reproducción. Das clic en el ícono de Ajustes de reproducción, Controles de reproducción, das clic en el botón Metrónomo y cuenta previa. Seleccionas que quieres escuchar el metrónomo durante la reproducción del audio y de esa manera tendrás ese apoyo adicional para el estudio. Vamos a modificar el tiempo de reproducción en MuseScore. MuseScore trae una opción adicional o independiente de la marca de tempo que tenga la partitura que te permite hacer ajustes de la velocidad de reproducción. En el caso de MuseScore, las opciones que te voy a mostrar funcionan aún con las marcas de tempo que ya estén introducidas en tu partitura. Así podrás reproducir a velocidades más lentas hasta irlas graduando progresivamente e ir aumentando hasta lograr el tiempo original de la partitura. Vamos a desacoplar la barra de los controles de reproducción para ver más opciones y controles. Mira la zona de los controles de reproducción de MuseScore en la parte superior derecha. Presiona los seis puntos que están al lado de los controles de reproducción y los arrastras hacia abajo. Ahora, la barra de herramientas es una ventana flotante que tiene más opciones. Puedes ver la marca de metrónomo que indica el tempo de la partitura y también puedes ver la zona deslizable de porcentaje que te permite disminuir o aumentar la velocidad de reproducción actual. Por debajo del valor del 100% estás disminuyendo la marca de tempo que has indicado en la partitura y por encima del 100% estás aumentando la velocidad de reproducción de la marca de tempo que tienes en la partitura. Si deseas volver a acoplar la ventana de reproducción de MuseScore y llevarla a la barra de herramientas, entonces vuelves a arrastrar la ventana desde los seis puntos hasta soltarla sobre la zona de la barra de herramientas. Si prefieres usar también el sonido del metrónomo activado en MuseScore, aprende ya a activarlo. En la barra donde están los controles de reproducción está un icono con forma de metrónomo, así que ahí es donde debes presionar para activarlo o desactivarlo. Si deseas aprender a modificar el tempo de una partitura en MuseScore o en MakeMusic Finale, acá te dejo una publicación donde te mostraré cómo hacerlo, tanto si deseas agregar una expresión de tempo o simplemente una marca de metrónomo o crear tu propia expresión para indicar los pulsos por minuto que se van a usar en la reproducción y en la ejecución de la partitura. Esta publicación será muy útil para ti. Has llegado hasta acá porque toda esta información ha sido de tu interés. Recuerda que puedes apoyar estas publicaciones dando clic en Me Gusta, suscribiéndote y activando la campanita para que te enteres de futuras publicaciones. También puedes apoyar recomendando este enlace a colegas a quienes consideres que esta información puede ser de utilidad. Gracias por haber acompañado hasta este momento. La manera como ayudas a que este canal se mantenga es viendo mis videos hasta el final. Mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona. Esto es Aula Musical. ¡Gracias!